En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Mario Cronibola, quien se ha pronunciado respecto a los ítems fantasmas, donde mencionó que en Santa Cruz hay gente muy buena y muy trabajadora, unos cuantos corruptos no van a hacer quedar mal a todo un departamento. También mencionó que nadie se debe ofender con las investigaciones. También ha dicho que la gestión de Luis Fernando Camacho es una gestión fantasma porque no existe obras. ¿Qué pasa? Camacho es un pinocho. Prometió generar más de 70.000 puestos de trabajo. Camacho fue en campaña, hablaba que iba a generar 70.000 puestos de trabajo y hasta el día de hoy no generó un solo puesto de trabajo. También ha dicho que no existe ninguna obra de envergadura en esta gestión. Esta gestión es un desastre. Fernando Camacho es un charlatán. También vamos a tener la entrevista con el concejal Quiroza, director del municipio cruceño, donde mencionó que hoy, cada día que pasa, se siguen descubriendo más ítems fantasmas y está pidiendo auditoría a la CREDA, a la Cooperativa Rural de Electrificación, la CREDA. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información que se maneja, aquí el Comité de Vigilancia, aquí los comités han hecho a su antojo. Se sabe que de aquí han ido a parar dinero a los cívicos y es por ello que es muy importante poder realizar una auditoría. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, pasaje de la intervención de Mario Cronenbol. Muchas gracias, amigos de la Radio Causa Choncoca. Estamos en la población de La Oqueña. Estamos con Mario Cronenbol, que está de visita en este sector. Mario, si nos puedes un poco dar la opinión sobre cómo está el tema de los ítems fantasmas allá, cómo está la investigación, cómo está todo ello. Bueno, está avanzando y es una pena, ¿no? Porque muchas veces se critican cosas que después quedan ahí nomás simplemente en denuncia. Y bueno, es una pena porque se ha metido la mano al bolsillo de la persona, al bolsillo del pueblo, en otras palabras. Hay daño económico al Estado porque se han apagado AFP, Caja Nacional. Y la verdad es lamentable esto. Es de no creer, la verdad, esta forma de poder... La gente siempre pide derecho al trabajo, pero esta forma de hacerlo, la verdad, ha sido una forma muy grotesca de dañar a Santa Cruz en especial, ¿no? Bueno, hay varias autoridades, exautoridades que están involucradas. ¿La justicia, se logrará justicia o cómo anda, cómo lo ves? Bueno, lo sorprendente es que hubo una denuncia meses atrás y fue rechazada. Eso también hay que ver el por qué se rechazó una denuncia, que si la fiscalía actuaba en ese momento, esas personas que están prófugas no haya sucedido esto. Entonces, lo importante es que se llegue a aclarecer todo esto y no es toda la institucionalidad cruceña, eso también hay que aclararlo. O sea, no por unas cuantas personas vamos a decir que toda la institucionalidad cruceña es así. No, hay gente que trabaja, hay gente de desarrollo, de trabajo en Santa Cruz, y eso no hay que ponerle el título a todo Santa Cruz. Santa Cruz no es así. Estos son personas que, grupos de personas que se han aprovechado de la confianza y de la buena fe del pueblo. Entonces, lo que se tiene que hacer es investigar y aclarar y dar con todas las personas que están involucradas. Es sencillo, es correcto que se investigue. Yo siempre he sido partícipe de que todos tienen derecho a un debido proceso, a que se investigue, a que la gente tenga el derecho de decir su verdad y cómo sucedieron todas estas cosas, y aclarar lo que es lo que la gente quiere y ver la forma de cómo recuperar. No son dos pesos, estamos hablando de mucha plata que se le ha hecho daño a la ciudad de Santa Cruz. Ahora, también, Mario, se habla de otras instituciones, la CRE, Sahuapag, otras organizaciones. ¿Hay estos casos también en estas organizaciones? Si vos tenés las cosas transparentes, no deberías ofenderte con una investigación. Se supone que somos socios de CRE, pero nunca nos preguntan para cosa ninguna. Sabemos que son unas cuantas familias que manejan y que rotan permanentemente en la administración, tanto de CRE, Cotas y Sahuapag. Muestra clara lo que se destapó en Cotas. Fue vergonzoso. Y si las instituciones en las cuales el pueblo curseño supuestamente somos dueños y somos socios y tenemos derecho a opinar como socios, yo creo que se debería investigar cómo se manejan estas cooperativas. Y si están las cosas bien y transparentes, está bien que tienen que seguir funcionando. Pero cuando vos estás haciendo las cosas transparentes, no tenés por qué ofenderte si alguien viene y te investiga. Y lo digo con mucha tranquilidad de que nadie se tiene que ofender si te investigan. Y siempre y cuando se haga un debido proceso, se puedan transparentar las cosas. Cuando se maneja plata del pueblo donde supuestamente somos socios, tenemos que ser lo más transparentes posible. Bueno, en otro tema, también Mario, está concluyendo el año. ¿Cómo has visto el progreso de Santa Cruz? ¿Está creciendo o no está creciendo? Las autoridades municipales y también de la gobernación están trabajando. ¿Cómo está desarrollando? Es la gestión fantasma, como no sé quién dijo por ahí. Es una gestión del gobernador, una gestión totalmente fantasma. Y hay que recordarle a la gente en campaña. Yo se lo decía, señores, este es más mentiroso que Pinocho, acuérdense. ¿Qué dijo él? Yo llego de gobernador y lo primero que voy a hacer sin consultarle al Estado es comprar vacuna para todos. No ha comprado una vacuna desde que estaba de gobernador. Más bien ha hecho vencer un montón de vacunas por inoperancia de su gestión. Dijo que iba a generar más de 70 mil empleos. Los únicos empleados que están ahí son su entorno. No ha generado ningún solo empleo. Dijo que iba a generar 70 mil empleos. Acuérdense de su campaña. Dijo que iba a modernizar Santa Cruz, que Santa Cruz cuatro puntos no sé cuánto. Pura historia. Dígame una obra que ha hecho el gobernador hasta ahora. Una gestión. Ha hecho vencer vacunas por falta de gestión. Y por ahí un socio político que tenía le dijo fantasma es tu gestión porque no la vemos. Y eso es lo que usted lo mira. Pregúntele al cruceño que votó por él pensando en que venían obras, desarrollo, progreso, vacunas. El 24 de septiembre dijo que todos los cruceños íbamos a estar vacunados. Vaya a fijarse si estaban todos vacunados. No, estaban todos vacunados. Entonces, ahí está. Es fácil mover la boca. Otra cosa es hacer gestión. Pero yo le dije a la gente. Habían dos opciones, dos caminos. El camino del desarrollo, de la inversión, de coordinar con el gobierno nacional, de gestionar recursos para Santa Cruz de la Sierra. Había un proyecto interesante. Con Mario. Con Mario. Pero ¿qué hubo? Confrontación, paro cívico, marcha, politiquería, la gente que vive de día a día perjudicada. Eso es lo que hay. Y todo lo soluciona cabildos, marchas. No, la gente quiere obra. La gente quiere llevarle, echarle a su olla. No quiere discurso. Pero, gracias a Dios, la gente se está dando cuenta de que este tipo era un charlatán. Bueno, las cosas, al parecer, este año, el 2021, no marchan muy bien para Santa Cruz. Pero, bueno, nuestro deseo es de que las cosas cambien. El 2022 ya está finalizando este año. Y, por supuesto, el deseo de progreso para Santa Cruz es importante, es también nuestro deseo. Con esa información, desde Lauca Eñe, nosotros retornamos a esta cabina central. Muchas gracias. Continuamos con más informaciones. Desde Lauca Eñe, del municipio de Xinaota, estamos con el concejal José Quirós, concejal del municipio de Santa Cruz. Concejal, ¿cómo está el tema de los hitos en fantasmas? ¿Qué progresos han habido en cuanto a la investigación se refiere? Muy buenas tardes a nuestro pueblo, queridos de Bolivia, también para Santa Cruz. Nosotros, como concejal, hemos denunciado estos actos de corrupción, los cuales ya está la exalcaldesa en Palmozola, también el de Recursos Humanos, pero ahí el principal autor se escapó de Bolivia y también se está investigando a todos, también a los exconsejales. También estamos pidiendo nosotros los informes para que lleguen a todos los autores que han recibido. También tenemos el informe ya, hemos pedido un informe como concejales del Movimiento Socialismo, que también recibieron los hitos en fantasmas, los candidatos de Creemos, de las ocho circuncriciones, también de los uninominales. Está ahí el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Juan Carlos, que ha sido dirigente vecinal, que hoy es Junge como diputado, y también está involucrado. Las derechas, lamentablemente, han manejado a su antojo cuando dieron el golpe de Estado al hermano Evo Morales. Por lo tanto, estamos descubriendo, inclusive en la gobernación se han denunciado, entre ellos las derechas, ¿no? Camacho le denunció a Rubén Costas por 700 mil bolivianos, que era el excandidato que manejaba esa plata, Zolia Aguilera. Entonces están involucrados, yo creo que la derecha se están sacando los ojos entre ellos, y aquí yo creo que tenemos que llegar hasta el último, ¿no? La investigación, caiga quien caiga, por lo tanto, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo, tanto la fiscalía, también la policía, y así de esa manera vamos a destapar cuántos involucrados más hay de los hitos en fantasmas. Por lo tanto, yo creo que nuestro querido pueblo de Bolivia tiene que tener confianza en nosotros, como concejal, estamos fiscalizando, y vamos a denunciar igual los actos de corrupción. Por ejemplo, el tema de la basura, que hemos visto también, ya nosotros denunciamos a la Contraloría, ya la Contraloría ha observado los contratos de basura de esta gestión. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a tapar el acto de corrupción, vamos a denunciar todo lo que haya. Hasta los que se roban 10 pesos, 100 pesos, pues tiene que investigarse. Yo creo que acá el delito, la ley Marcelo Quiroga, dice que se roba un boliviano igual es un ladrón. Entonces, por lo tanto, queremos decir a nuestro querido pueblo de Bolivia que ya se está escalereciendo el tema de los hitos en fantasmas, la derecha está metida ahí, los candidatos de Creemos, de Camacho, los diputados, y por lo tanto, yo creo que ya la Fiscalía está haciendo su labor, también la policía. Concejal, el tema de la Alcaldía es uno de los temas relacionados a los hitos en fantasmas, pero también están otras organizaciones, instituciones muy cruceñas, como la CRE, como Zahuapaj, otras que también se han denunciado ahora que también allá se han registrado estos hitos en fantasmas. La CRE, Zahuapaj, también Cotas mismo dijo cuando entró el señor Gil a la cárcel por desvalcar el tema de Cotas, declaró unas declaraciones que dio al Comité Cívico 150 mil dólares, y la justicia no hizo nada. Por lo tanto, sacan para todo el matonaje a la gente del interior o el camba pobre que piensa diferente, para hacer la palear, contratan a ellos con esa plata de la CRE. Lamentablemente, ellos dicen que es autónomo la CRE, sé que eso también es una cooperativa que tiene que beneficiar al socio. Pagamos en Santa Cruz la luz más cara y el agua más caro. Nuestro hermano presidente hizo hacer para la zona sur el tema del acantarillado. A Zahuapaj, ni a Coplan, ni a Copahuas, no les costó ni un peso. Ellos no pusieron su contraparte. Puso el 80%, 90% del hermano Evo Morales cuando era presidente, y el 10% pusieron las alcaldías. Y por lo tanto, ahora Zahuapaj nos cobra el 95% de la alcantarillada, que no invirtieron ni un peso, que toda la plata puso nuestro gobierno nacional, la alcaldía. Pero nosotros están pidiendo como concejales también que se fiscalice, que se haga auditoría no solamente a la CRE, a Zahuapaj, también como el caso de la corrupción que se ha destapado ya en cuotas. También todas las cooperativas que existen, que de ahí sacan plata para financiar los golpes de Estado, también los paro. Bueno, las cooperativas tienen un comité de vigilancia, ese comité no trabaja, las alcaldías tienen una unidad de transparencia. ¿Qué pasa con estas reparticiones? Transparencia que pone el alcalde, tendría que ser tal vez del viceministerio, alguien que coloquen ahí transparencia, tiene que ser una institución autónoma que no dependa de la alcaldía. Pues si yo le he puesto a mi trabajador, pues me va a favorecer a mí, entonces lo mismo en la CRE y Zahuapaj no se elige el comité de vigilancia, solamente al dedo ellos ponen al comité de vigilancia y por lo tanto yo creo pues el gobierno los diputados tienen que trabajar para esa ley que en la CRE también se elijan los consejeros a través del voto igual en Zahuapaj, igual en Cotas, entonces por lo tanto yo creo que así vamos a eliminar la corrupción porque es como si fuera su propiedad el comité cívico y las logias sacan plata de ahí, nadie no lo fiscaliza. Hermano, estamos concluyendo esta gestión, ¿cómo acaba en este caso el municipio de Santa Cruz? Mal, ¿no? Todo desprestigiado, hasta a nosotros nos quieren ya envasar, piensan que algunos vecinos que nosotros hemos sido cómplices, pero no es así, nosotros estamos en siete meses y esta corrupción ocurrió en la gestión del 2017 al 2021, entonces por lo tanto yo creo que acá también hubo también participación de los concejales de ellos mismos que nunca nos denunciaron también nuestros concejales, nos denunciaron en el momento y por lo tanto yo creo que acá tiene que descubrirse porque ya ha dicho la Sosa que también han participado algunos concejales de esta gestión 2015-2021 porque se han quedado seis años en la alcaldía, entonces por lo tanto yo creo que nosotros estamos esperando a la juzgaría, a la policía que den su veredicto para que nos enteremos todo el pueblo boliviano quiénes fueron los cómplices, cuánto de plata sacaron para el golpe de estado, para las ollas comunes, entonces por lo tanto tiene que esclarecerse porque la derecha en este momento no sabe qué hacer, entre ellos se están denunciando. Muchas gracias, agradecemos al concejal por esta información sobre los hechos de corrupción y tantos fantasmas que tanta bulla, tanta polémica ha generado en el departamento de Santa Cruz. Con ese informe retornamos hasta Cabina Central. Gracias, hermano.